Bueno, y hablando de la conferencia mañanera, hoy se cumple la mañanera número 10 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay un análisis interesante que se hace hoy en el periódico El Universal, lo hace Luis Estrada. Luis Estrada es un analista político, hay que decirlo, muy en contra de la 4T, entonces todo tiene un sesgo. Pero él hace un análisis cada mes, él dice cuántas conferencias ha dado el presidente, cuáles temas, cuánta gente lo sigue por sus redes sociales en las conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, Luis Estrada dice que desde un inicio el propio presidente y funcionarios de su gobierno afirmaron que millones de personas veían las conferencias de prensa todos los días, aunque a la fecha no ha mostrado ninguna medición de audiencias que lo sustente. Es difícil pensar, y esta es la opinión de Luis Estrada, que en la hora más ocupada de la mañana de 7 a.m. a 9 a.m., las personas detendrían las actividades para tranquilamente, junto a una taza de té o café, observar un programa de política, por definición aburrido, que además es poco noticioso por repetitivo. Bueno, yo le quiero recordar a Luis que las horas de mayor rating en el radio son precisamente esas, entre 7 y 9. Para recordarle que ya mucha gente no escucha radio, sino escucha a través de sus dispositivos particulares, y eso no quiere decir que no haya mucha gente escuchando la mañanera a través de su teléfono. No, no lo sé, como dice acertadamente Luis, no nos han dado nunca un estudio de las audiencias, que existen, pero no nos las dan. El hecho es de que, a mi juicio, el presidente diseñó una estrategia muy interesante para él ser la noticia todos los días. Luis Estrada dice, en noviembre de 2022, el promedio de visitas apenas superó las 100 mil por conferencia, alrededor del 1% de los seguidores que tiene el presidente en Facebook. Bueno, 100 mil es un diablale, y si lo multiplicas 100 mil por 28, por 22 días hábiles, estamos hablando de, ustedes son buenos para las matemáticas, 2 millones 200 mil personas lo están escuchando cada, cada semana, cada mes. Es un diablale. Pero además no solamente es eso, al presidente hay programas enteros que le dedican el análisis de la mañanera, algunos a favor, algunos en contra, sobre todo programas que se distribuyen a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, que unos tienen muchísima audiencia. Entonces, Luis Estrada tiende a disminuir la importancia de las mañaneras. Yo creo que es una genialidad del presidente. No estoy de acuerdo con lo que dicen las mismas. Es que hay que entender, yo cada vez que digo, estoy, creo que esto está bien el presidente, no necesariamente estoy de acuerdo, pero una jugada política que él ha diseñado, que es la conferencia cotidiana de prensa, en donde se va contra los que lo criticamos, en donde nos dice lo bien que va la República bajo su administración, lo diferente que son los priistas que hoy están en el poder a los priistas que había antes, etc. Pues le resulta muy bien. Y ahí están sus mediciones de popularidad. Entonces, mil conferencias de prensa. Si hay algo que felicitar al presidente, es por la resistencia física que ha demostrado día tras día, hablando una hora y media, dos horas, tres horas, a su público y a nosotros los comunicadores. La verdad. Venus. A mí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. A mí me parece una estrategia que le ha resultado muchísimo. Yo diría casi, casi, vaya. Ha sido genial lo que ha hecho López Obrador. Y sí, 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 creo que yo al principio lo vi con muy buenos ojos. Dije, pues es un ejercicio democrático. Pero sí creo que conforme ha pasado el tiempo, se ha vuelto más una tribuna para que él le pegue a todos. Es aburrido y cada vez es más agresivo. Hay que decirlo. Y más agresivo contra los que no pensamos como él. O sea, en ese sentido creo que es... Trayadores a la parte. Se desvirtuó la mañanera, Eduardo. Creo que se desvirtuó como ejercicio democrático y se convirtió en un ejercicio de propaganda. Y querido Venus, nunca fue un ejercicio democrático. Siempre fue un ejercicio para tener felices seguidores y tenernos a nosotros hablando de él. Sí. Que caray. O sea, López Obrador usa conferencia matutina como Donald Trump usaba el Twitter. Así de fácil. Así de fácil. Bernardino. Sí, fíjate, Eduardo, que hay un tema muy interesante también ahí, porque no solamente él habla, sino también hay personas que son invitadas en el público, que al menos son... O se sabe que son periodistas, en cierto sentido. Y hay una conversación entre ellos, ¿no? Y hay preguntas, hay respuestas, etcétera. Y hay un tipo de información que muchos de los seguidores del presidente pues quieren escuchar prácticamente, que eso es parte de la información que da. Creo que si él pusiera, digamos, a entender más cosas, es decir, realmente cosas que están dándose en otro sentido, porque lo ha hecho, ha hablado también de la inseguridad en muchos temas, ha hablado de los problemas que hay, ha hablado de datos respecto a ello. Y yo creo que lo que le ha faltado allí en este aspecto es realmente dar datos más fidedignos, es decir, que tenga datos más sólidos, es decir, que los asesores, que las personas que le están dando la información se las den más analizadas. Pero creo que... Lo agarran en curva muchas veces lo que tú dices. Ahora, periodistas, periodistas, hay metidos muy pocos. Los periodistas de medios serios no les dan seguido la palabra. Se la dan... Y hay que decirlo a nuestra reportera Sara Pablo, se la da, se la da la reportera de periódicos Gili de Sonora, de repente al de Reforma para pelearse con él, al del Universal, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la verdad, hay mucho palero. Con que tú tengas un sitio en el Internet, ya eres periodista. Pero en fin, así está el asunto. Juan. Cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, yo recuerdo que Felipe González, expresidente español, reconeció que la estrategia era genial porque siendo presidente Vicente Fox, con el que no se llevaba nada bien, ponía a la agenda todos los días. Nunca habló de lo que pasaba en el gobierno del Distrito Federal y todos los días arremetía contra algún secretario, contra algún... Pero también hablaba de lo que... No, no exageres. Ya estás como el de la columna de hoy. Sí hablaba de lo que estaba haciendo y aprovechaba el viaje para irse contra Fox y contra los neoliberales de la época. Bueno, lo importante es que él ponía la agenda del día desde aquel entonces. Creo que eso era lo importante de la estrategia. Pues así está, pues mil conferencias. Y ¿sabes qué? Si tú entras a su sitio y ves desde la primera hasta la de ahorita, puedes ver el deterioro físico que ha sufrido el presidente. Como cualquier presidente de México, una cara tienen cuando llegan al poder y otra es la que tienen cuando se van, duermen mal, están bajo mucha tensión, no toman el azueto que deberían tomar, etcétera, etcétera. Muy breve, mi querido Venus, muy breve. Oye, el aguante que tiene, porque es un señor de 69 años que también tiene algunos problemas de salud. Ya lo felicité por eso, ya lo felicito por el aguante. Ninguno de nosotros realmente podría, nuestra productora sí, porque Francine Sarrapi es de acero y yo creo que en el fondo de su corazón es de la 4T, pero, pero, la verdad, tiene mucho mérito aguantar y tener tanta inventiva, inventar datos, etcétera.